Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos en Lima, Perú, en uno de los mejores países gastronómicos del mundo. Hoy realizaremos kayak, un deporte acuático para disfrutar y pasar lo increíble. Disfrutad del vídeo. Voy contra el corriente al arrundar, pero no me pueden cansar, levantando el polvo para atrás, sé que la batalla acaba de empezar. Suenan los tambores del alma, llorando las luces del alarma, llevo mi bandera a jugar, la batalla acaba de empezar. Soy caminante, camisa tejana, sigo por el rumbo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es vida! ¡Ando no me! ¡Ando no me! ¡Ando no me! ¡Ando no me! ¡Gracias! ¡Con su padre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos acá con el maestro Daniel de Costa Caillat, nos ha hecho el servicio el día de hoy, la verdad que es increíble este deporte, así que cuando puedan aprovechen. Maestro Daniel, ¿qué tal el servicio? ¿Qué días cuentan con este servicio? ¿Qué tal? Primero agradecer por la visita de mis amigos, estamos de lunes a domingo en Costa Caillat, lo pueden encontrar por el Facebook y el Instagram también. Invitarlos a todos a que practiquen este hermoso deporte y toda la costa que tenemos acá, que es muy bonita, promocionando siempre el deporte acuático acá en Chorrillos, especialmente en la playa Pescadores. Invitamos a todos para que puedan venir y disfrutar este evento. Gracias. Listo Daniel, muchas gracias. Estamos listos de ahora para el regreso. Listo Daniel, muchas gracias. Listo Daniel, muchas gracias.